Bueno, algo se complicó con Fernando Torres Graciano, lo enlazaremos después. Pero vamos con Carmen Pizano porque ya inició el debate en el Congreso de Guanajuato y hay posturas de PRI y PAN sobre el fiscal carnal. Carmen, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Armando? Gusto saludarte nuevamente. Pues sí, comentarte que ya llevan más de 30 minutos los diputados en la discusión para la votación de la terna. Primero, aprobación del dictamen de la terna. Y es en esta parte donde todavía nos encontramos. En este momento está hablando la diputada Beatriz Manrique Guevara del Verde para manifestarse en contra. Y bueno, comentarte que primero subió la diputada Arcelia González González a tribuna y ahí mencionaba ella que... ¿Quieres que veamos los videos? Sí, por favor. Tenemos la intervención de Arcelia, ¿verdad? Sí, así es. Del PRI, Partido de la Luzonación, Arcelia González. Por el que seguramente se votará hoy mayoritariamente, si no es legítimo, si no llega con la inercia y si no emana la autonomía que tanto se abogó incluso a nivel federal, que no solo esto, sino que además conjugó en propósito a lo que hoy pudiera conocerse como frente, algo que se exigió, algo que se señaló, algo que finalmente parecía legítimo, hoy se adopta con distintas miras en Guanajuato. ¿Por qué aquel propósito federal no se adopta también en Guanajuato? ¿Por qué aquel ánimo y aquellas reflexiones y aquella exigencia, por qué también no se adopta en Guanajuato? Es el mismo ánimo. Lo queremos autónomo. Lo queremos fuerte, sustentable, legítimo, que permita darle cara a la ciudadanía. Hace unos días el propio senador Romero Hicks hablaba de un poder legislativo que era el contrapeso del poder ejecutivo. ¿Qué queríamos? Un poder precisamente, inclusive con quienes son coincidentes en partido, que pudiera ser ese contrapeso que legitime las acciones incluso de los tres poderes, que permita darle respuesta a los guanajuatenses. Y luego dijo que no seamos el querer legislativo y no el poder legislativo, el que quiso otorgar autonomía, el que quiso sostener un sistema estatal, el que quiso, pero no pudo. Duro cuestionamiento porque sobre todo habla de congruencia. Arcelia González, Carmen les dice, ¿por qué a nivel federal quieren un fiscal autónomo y aquí sí quieren uno a modo? Así es, Hernando, y bueno, comentarte ahí se pudo ver, yo creo que en el video, que los diputados sacaron pancartas de no a un fiscal carnal en Guanajuato, fueron los diputados del PRI los que sacaron estas pancartas durante la intervención de la diputada Arcelia González, pero después vino la participación de Lidia García Muñoz Ledo, presidenta de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Justicia, y que ha sido la que ha llevado como todo el proceso para la implementación del sistema estatal anticorrupción. Y ella señalaba que todos los acuerdos fueron con unanimidad, que nunca los partidos de oposición dijeron no a algún punto y tratan de descalificarlo ya en la última parte del proceso. Si te parece, vamos a escuchar también a la diputada que califica de absurdos los cuestionamientos que se hacen a la terna que incluyen a dos subordinados de Carlos Camarripa. Escuchamos a Lidia, Denise García Muñoz Ledo del PAN, ahora que en respuesta a Arcelia González del PRI Carmen. Que ningún poder legislativo de nuestro país puede presumir lo que nosotros sí podemos, dejar de lado las visiones partidistas para centrarnos en lo verdaderamente importante que es y ha sido siempre Guanajuato. Hemos reconocido en todo momento la disposición al diálogo de todas las diputadas y de los diputados, porque cuando hablo de unanimidades no estoy hablando de que siempre estuvimos de acuerdo. Sin embargo, durante todo el proceso hubo un sinnúmero de reuniones, mesas de trabajo, comisiones, que nos permitieron debatir hasta el último punto de los dictámenes que sometimos a votación de este pleno y que sin lugar a dudas enriquecieron nuestro sistema, esta tal anticorrupción. Hoy estamos poniendo a consideración de este pleno un dictamen que ha sido absurdamente cuestionado y sobre el que se ha pretendido fijar posturas políticas que a la luz de la lógica no tienen ninguna razón de ser, pero que son totalmente entendibles a la luz del interés partidista. Fíjate que tiene razón Libia, Carmen, porque en su momento la oposición permitió jugar bajo estas reglas del juego, bajo la convocatoria que cerró la participación a funcionarios con experiencia en procuración de justicia. Yo creo que ahí fue el error fundamental. No sé si los chamaquearon, no sé si creían que el PAN estaba actuando de buena fe. Ahí les metieron el gol, ¿no? Así es, así es, Arnaldo. Y bueno, lo que comentaba ahorita, lo que está comentando la deputada Beatriz Manrique, respondiendo a sus cuestionamientos de Libia García, es que estuvieron de acuerdo porque trataban de hacer política, así lo decían, trataban de hacer política, llegar a acuerdos unánimes, pero que la parte donde ya rompe todo es cuando de manera unilateral, sin consulta, es que... El PAN arma la terna. Y califica, les da puntaje, exactamente. Entonces, que ella no se cuestione el resto del procedimiento, simplemente la recta final. Toda proporción guardada, Libia, Denise, es como el que se cayó del edificio y tenía 40 pisos. Cuando era el piso 38 todavía todo iba muy bien. O sea, el proceso fue bien, pero al final se descarriló, lo descarriló el PAN y se los quieren hacer pasar como que, bueno, porque no se quejaron antes, ¿no? Así es, así es. Entonces, este es como el principal cuestionamiento, de hecho, cuando se le pregunta por parte de la diputada Guadalupe Velázquez a Libia García, cómo fue que calificó y que dio los puntajes, porque como grupo parlamentario no lo saben y el resto de los diputados tampoco lo conocen, diputados de oposición, dijo que ella lo hizo con la capacidad o el derecho que le da ser presidenta de las Comisiones Unidas, que está entre sus facultades, perdón, que está entre sus facultades y haciendo uso de esta facultad es que llega y da el porcentaje. También comentar, Carlos Loque, algo que me llama la atención, cuando la diputada se le estaba haciendo su intervención, hubo reiteradas intervenciones de la presidenta Angélica Casillas para pedirle que terminara porque se les dio 10 minutos y entonces ella ya había rebasado los 10 minutos y le pedía que concluyera con su discurso. Cuando pasa Libia García, tuvo que intervenir el diputado Jorge de la Cruz a pedirle a la presidenta que aplicara los mismos 10 minutos porque ya habían pasado más y la dejaban seguir hablando desde tribuna. Hizo dos pequeñas intervenciones nada más llamándola a terminar, pero sí, bueno, ahí también la presidenta Angélica Casillas del PAN le permitió más tiempo a Libia García para que pudiera exponer sus motivos. Bueno, pues totalmente polarizada la situación. ¿Qué se sabe del PRD, que es quien tiene la llave del fiscal carnal? Pues mira, Arnoldo, ahorita lo que pude apreciar mientras estaba el discurso de la diputada Arcelia fue que en un ratito se salió Viquidoro Botandúa, Gerardo Silva y David Alejandro Landeros a una de las puertas de acceso y ahí estaban platicando los tres. Pero todo por eso indicar que van a votar con el PAN. Esperemos. Vamos a ver qué sorpresas nos dan. Les van a cobrar muy caro, ¿eh? Quizás esto afecte hasta la alianza en Guanajuato, el Frente Ciudadano. Bueno, ¿en cuánto tiempo se calcula que se vote? Mira, se está votando en este momento la terna, el dictamen con la terna y hasta el momento solamente... ¡Ajá! PRI está en contra y Partido Verde. Ajá, PRI y Partido Verde. El PRD ya avaló la terna. Sí, a lo que sigue es automático. Y todo indica que es Iván, Iván qué, perdón. Ajá, Juan Iván Luna González. Juan Iván Luna González. Ajá, esto es lo que sigue en este momento. Te leemos en un rato más ya en la página de Zona Franca, pero está muy anunciado ya. Bueno, Juan, tú tendrá fiscal carnal. Así es, así es carnal, le seguimos pendientes. Muy bien, gracias Carmen, buenas tardes. Gracias, hasta luego. Gracias.